Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es María Brussone, yo soy una profesora asistente de Neurología en la Universidad de Florida, en la División de Epilepsia, y estoy encantada de estar hoy con ustedes en este curso. Estoy a cargo de presentar la primera presentación, que es sobre el uso del electroencefalograma en la unidad de cuidados intensivos, que elaboramos con la profesora y doctora Lía Rubinos. Entonces, no tenemos revelaciones financieras relacionadas con el tema. Y el esquema de la presentación se va a basar principalmente en tres áreas. Voy a hablar de técnicas de monitoreo, diferentes técnicas, luego indicaciones de monitoreo, y al final voy a dedicar unas diapositivas para hablar acerca de la duración del monitoreo encefalográfico en pacientes clínicos. En cuanto a las técnicas de monitoreo, el electroencefalograma, como sabemos, puede obtenerse de forma externa, técnica que es la técnica más común y de preferencia, aunque en algunos lugares están empezando a implementar el electroencefalograma intratrañano como técnica de monitoreo del paciente crítico. El electroencefalograma cuantitativo es una técnica que se utiliza en conjunto con el electroencefalograma extra e intratrañanos y permite el análisis rápido de una gran cantidad de datos obtenidos a través de horas de monitoreo. Con respecto al electroencefalograma de superficie, es la técnica más usada para el monitoreo del paciente crítico. Utiliza el sistema 10-20 internacional para la colocación de electrodos, generalmente utilizando 21 electrodos, y voy a explicar esto en la próxima diapositiva. Como sabemos, su digitalización hacia una ceniza atrás permitió el acceso y almacenamiento de una cantidad incalculable de datos, y por eso es que se ha desarrollado el uso acoplado de modalidades cuantitativas para una rápida y mejor análisis de los datos. El electroencefalograma de superficie en general se obtiene colocando un montaje que sigue el sistema 10-20 internacional. Este es un método reconocido internacionalmente para describir la localización de cada uno de los electrodos. Cuando comenzamos a colocar los electrodos siguiendo el sistema 10-20, lo que, y si elegimos usar 21 electrodos, que es lo tradicional, se conviene identificando, primero identificando el nación, que es el punto medio entre la nariz y la frente, y luego el lineón, que es un área sobresaliente en la parte posterior del cráneo. Cuando tenemos identificados esos dos puntos, lo que hacemos es medir la distancia entre ellos. Cada sitio tiene una letra para identificar el lóbulo y un número para identificar la ubicación del hemisferio. Como sabemos, no existe un lóbulo central y únicamente se utiliza para ubicar la parte central del cráneo, la letra Z, que hace referencia a la mitad de la cabeza. Entonces tenemos que los electrodos que van sobre el lóbulo frontal se usa la letra F para identificarlo, los del lóbulo temporal de la letra T, los del parietal de la letra P y los del occipital de la letra O. Los centrales se identifican con la letra C, etc. Además, usamos números para identificar el lado de que están colocados los electrodos. Los números impares corresponden al hemisferio izquierdo y los números pares al hemisferio derecho. Y en general, cuando vamos a colocar el electroencefalograma, como dije anteriormente, obtenemos la medida de la nación a la unión y calculamos de esa medida cuánto es el 20% y cuánto es el 10%. Y entonces empezamos a colocar los electrodos primero en la línea media, en dirección anterior-posterior, siguiendo ciertas reglas, el primero va a un 10% de la distancia, el segundo va a un 20%, y así hasta el último que va a un 10% también. Y hacemos lo mismo colocando de izquierda a derecha, formamos inicialmente una cruz, y luego empezamos a colocar los electrodos que van a circunferencia de la cabeza, también siguiendo las mismas reglas del 10% de la distancia. Y así al final queda el tradicional electroencefalograma que usa 21 electrodos para la monitorización. Ahora, montajes alternativos con menos de 21 electrodos también han sido usados, y se conocen con el nombre de montaje limitado. Esto es debido a que la escasez de técnicos auxiliares, de tipos de electroencefalograma y neurólogos entrenados disponibles limitan monitoreo en muchos casos. Y hay otras dificultades en la colocación del método tradicional de 21 electrodos, porque se necesita tiempo para medir y para colocar cada uno de ellos. Entonces, todo ello limita el uso inmediato del electroencefalograma en una situación de urgencia, como sabemos, es una de las indicaciones más comunes para usar el electroencefalograma, es un paciente que se sospecha que puede estar teniendo convulsiones o crisis, y en ese caso revisamos una colocación rápida del monitoreo. Debido a todo ello, recientemente han sido desarrollados diversos dispositivos con un número reducido de electrodos, y estos pueden ser colocados rápidamente y sin necesidad de esperar un técnico entrenado. Estos dispositivos tienen alta sensibilidad para el diagnóstico de convulsiones, son fáciles de usar e interpretar por diversos miembros proveedores de la salud, y además tienen el potencial de ayudar al tamizaje inmediato del estado epiléptico no convulsivo y observar respuesta al inicio del tratamiento. Y acá puse un ejemplo de tres diferentes montajes limitados que han sido usados principalmente para estudios clínicos, pero que en esos estudios han mostrado que tienen una muy buena sensibilidad, una buena especificidad, sobre todo, en algunos de ellos la sensibilidad es limitada. El primero es el montaje sub-Hairline, que usa cuatro derivaciones dipolares, izquierda y derecha, frontal y temporal, son cuatro electrodos, y tiene una especificidad de 100%, pero una sensibilidad limitada para la detección de crisis. Pero es muy fácil de poner, muy rápido. El segundo es un montaje que utiliza 10 electrodos y 14 derivaciones, y es utilizado para obtener data cuantitativa, sobre todo en pacientes con trauma encefalocraniano. Esta técnica fue utilizada en estudios del paciente contra mama encefalocraniano, pero demostró también ser muy buena técnica para la detección de crisis. Por último, tenemos otro montaje limitado que usa siete electrodos, con los cuales se pueden crear tres montajes diferentes. Y acá vemos las fotos de los diferentes montajes. Esto se llama doble diamante. Tenemos un montaje central y un montaje circunferencial, creado con los mismos siete electrodos. Para la colocación de este montaje no es necesario medir. Y tiene una sensibilidad y especificidad bastante alta para la detección de crisis en el paciente. Ahora, el electroencefalograma de superficie, como sabemos, tiene una sensibilidad limitada para la detección de crisis no compulsivas en el paciente crítico. El electroencefalograma entracañano se usa en ocasiones como parte de otras modalidades de monitoreo invasivo. Su rol principal sería la detección temprana de complicaciones neurológicas comunes en pacientes neurocríticos. Particularmente puede ser útil en la detección temprana de isquemias, por ejemplo, en pacientes con hemorragia subaracneidea. Su aplicación es segura y efectiva en la detección de convulsiones no clínicas. Sin embargo, se necesitan más estudios para confirmar la relevancia clínica del uso del electroencefalograma entracañano en pacientes con crisis o en pacientes críticos. Esta es una imagen de cómo se veía en la tomografía, el electroencefalograma entracañano, que en general no se coloca solo, sino como parte de otras medidas de monitoreo del paciente crítico. Por ejemplo, si queremos monitorear la presión intrageraniana, le vamos a colocar un dispositivo, también a ese dispositivo le agregamos el electrodo para monitorizar al paciente. Como podrán imaginar, su uso está restringido a algunos centros, no está estandarizado y no hay días que indiquen cuál paciente es el mejor candidato para monitoreo. Y si bien las complicaciones de descolocación son muy bajas, es un método invasivo y puede haber algunas complicaciones como sangrados intracelurales o subverdiales. El electroencefalograma cuantitativo es un programa que se desarrolló para digitalizar el análisis del electroencefalograma de superficie, y también se usa con el electroencefalograma interráneano. Y lo que hace es permitir una exposición gráfica de los cambios de las frecuencias cerebrales en el tiempo. Se usan diversas modalidades cuantitativas que comprimen la información y permite un rápido análisis de asimetrías, fenómenos rítmicos, focales o generalizados, así como distribución de distintas frecuencias en el espacio. Es una herramienta muy útil porque, como sabemos, la cantidad de datos que se acumulan en el monitoreo continuo del paciente crítico, son pacientes que se monitorean por días y días constantemente. El análisis de todos esos datos lleva tiempo. Y el electroencefalograma cuantitativo permite reducir varias horas del electroencefalograma crudo en solo una vista simple de pantalla. Con esto, como muestra cambios en el tiempo porque vemos varias horas continuas, permite visualizar cambios sutiles que no son visibles en el entrenamiento adecuado y se tiene una mayor claridad de otros cambios continuos o fenómenos repetitivos, como es el caso del estado epiléptico o conclusión discípica. Debido a su fácil interpretación y después de un rápido entrenamiento, la detección de conclusiones en el electroencefalograma cuantitativo puede ser hecha por otros proveedores de cuidados de la salud, como enfermeras, técnicos en electro y residentes, de manera similar a neurofisiólogos expertos. A su vez, permite un rápido análisis como diferentes asimetrías, lo cual es útil en la detección de isquemia luego de una hemorragia o de un tictus. Y este es un ejemplo de cómo luce un electroencefalograma cuantitativo. Y este tema va a ser abordado por el doctor Rodríguez luego en las charlas, pero aquí lo que observamos es un análisis espectral de dos horas de electroencefalogramas, así que tenemos dos horas de monitoreo comprimidas en esta página. Y tenemos las columnas A y B que representan análisis de frecuencias rítmicas y las columnas C y D que representan análisis espectral que muestra el poder de cada frecuencia en comparación con otras frecuencias. La columna E representa un análisis de simetría. Y lo que rápidamente podemos observar aquí es un cambio cuando comparamos los dos primeros tercios del trazado con el último tercio del trazado. Podemos observar líneas verticales de color oscuro en el caso del espectrograma de ritmo, aquí que se repiten, que en este caso representan un incremento en frecuencias rítmicas probablemente sin punterio a crisis epilépticas. En el análisis espectral de las frecuencias también muestra un cambio similar con incremento en el poder en todas las frecuencias, como vemos aquí estas líneas en que cambian de color. En el análisis de simetría, el color rojo representa un incremento de poder en el hemisferio derecho y el azul un incremento de poder en el hemisferio izquierdo. Aquí observamos que al mismo tiempo que observamos cambios en el espectrograma de ritmo y el espectrograma de frecuencias, notamos una línea azul en el espectrograma de simetría, lo que nos lleva a pensar que el incremento de poder se observa en el hemisferio izquierdo, o que las combustiones podrían venir del hemisferio izquierdo. Y aquí tenemos un ejemplo que se ve en el electroencefalograma de superficie, en el electroencefalograma crudo, cuando analizamos el espectrograma cuantitativo. Y vemos este incremento de actividad en el área izquierda, en este caso, del paciente, que corresponde a artefacto muscular, pero vemos un cambio rítmico en el área derecha que probablemente corresponda al origen de las convulsiones. Pasando ahora a indicaciones para monitoreo, tenemos cinco indicaciones comunes, algunas más comunes que otras, que voy a terminar a hablar en esta presentación. Primero, la monitoreo para detectar crisis convulsivas y no convulsivas, uno de los que son más comunes, pero también podemos usar el electroencefalograma para monitorear al paciente luego de que tiene un paro cardíaco, para la detección de higiene cerebral, si el paciente está encefalopático, se puede usar el electroencefalograma como herramienta para diagnóstico y monitoreo, y también como herramienta en el paciente que se sospecha muerte cerebral. Crisis convulsivas y no convulsivas es una de las principales indicaciones para usar el electroencefalograma en pacientes críticos. Sobre todo para la detección de crisis no convulsivas y de estado epiléptico. Las crisis no convulsivas son aquellas que se presentan sin manifestaciones clínicas, por lo cual no es fácil detectarlas. A veces se presentan con un cambio en el estado mental del paciente, sin mucha herramienta clínica que nos oriente a que puede ser una crisis. Esta es una de las principales indicaciones en el paciente crítico. También, luego que el paciente tiene un estado epiléptico compulsivo, muchas veces estos pacientes desarrollan un estado epiléptico no convulsivo, entonces, para asegurarnos la resolución del estado epiléptico muchas veces debemos utilizar el monitoreo. Y también como evaluación de la respuesta y tratamiento del estado epiléptico no convulsivo para saber si mejora o no. Las crisis no convulsivas y el estado epiléptico no convulsivo ocurren con frecuencia, como sabemos, en pacientes críticos. Y estudios muestran una incidencia de crisis no convulsiva de 8-48%, depende de qué tipo de estudio y en qué nivel de atención. Pero son bastante frecuentes en el paciente que se encuentra en la UCI. Y, como dijimos anteriormente, no se presentan con hallazgos químicos. Entonces, la única manera de saber que hay una crisis es utilizando el monitoreo en su calo gráfico. El siguiente es un ejemplo de una crisis no convulsiva. Este es el cefalograma contenido en un paciente de sexo masculino de 65 años que se presentó con comienzo agudo de debilidad muscular izquierda y su tomografía muestra un sangrado agudo en el lóbulo temporal derecho. Fue conectado al electrocefalograma luego que las enfermeras notaran movimientos rítmicos intermitentes en el lado izquierdo que mejoraron luego de la introducción de la biotica afectada. El electrocefalograma muestra una actividad rítmica lenta en las derivaciones centroparietales derechas como vemos aquí con la aparición de actividad rápida en rango teta y alfa rítmica también en las derivaciones temporales derechas con componente rítmico y evolución en forma lo cual pertenece una crisis electrográfica. Durante esta crisis particular no se observó ninguna actividad clínica normal por lo cual clasifica como crisis no compulsiva. El paciente se encontraba en su estado normal pero sin el electrocefalograma esta crisis hubiera no detectado. Otra de las indicaciones del electrocefalograma en pacientes críticos que presentan con la crisis es la evaluación de la resolución del estado epiléptico convulsivo o de la crisis convulsiva. Sabemos que luego de la resolución clínica del estado epiléptico el paciente se presenta a veces el paciente se presenta estiporoso confuso y datos clínicos indican que luego de la resolución clínica del estado epiléptico 48% de los pacientes presentan una crisis no compulsiva en el electrocefalograma. Más preocupante aún es el hecho de que el 14% de estos pacientes desarrolla un estado epiléptico no compulsivo luego del cese del estado epiléptico convulsivo. Por eso es importante usar esta herramienta si está disponible para estar seguros de que el paciente no sigue teniendo convulsiones. Más si el paciente luego del estado epiléptico convulsivo se presenta estiporoso o se presenta no en su habitual comportamiento. Otra indicación del uso del electrocefalograma es el monitoreo postparocardíaco en pacientes críticos y frecuentemente usado para monitorear pacientes que son comenzados en protocolos de hipotermia luego de un parocardíaco y las crisis convulsivas no convulsivas son frecuentes luego de un parocardíaco y afectan alrededor del 35% de los pacientes y no solo de su presencia tienen indicaciones pronósticas importantes y por eso es el electrocefalograma utilizado en este paciente para ayudar con la pronosticación del paciente como actoso postparocardíaco y la doctora Rubínez va a hablar de este tema en su presentación este es el electrocefalograma de un paciente luego del protocolo de hipotermia que muestra un patrón de brote de supresión en ausencia del uso de anestésicos lo que podemos observar es la ausencia de actividad eléctrica durante los periodos de supresión aquí con brotes compuestos de puntas y ondas escribiendo una hiperexcitabilidad generalizada en este tramo lo cual este patrón acarrea un mal pronóstico en estos pacientes otra indicación del uso del electrocefalograma es para la detección de isquemia cerebral el esquema cerebral se puede presentar con actividad no epileptiforme y esto representa ciertos cambios que son característicos de isquemia que vemos en el electrocefalograma o con actividad epileptiforme la actividad no epileptiforme en isquemia cerebral focal la primera característica que vemos cuando monitoreamos un paciente con esta condición es la reducción de la actividad beta es la actividad rápida del electrocefalograma posteriormente vemos una disminución de las frecuencias alfas seguida del lenticimiento y lateral del ritmo de fondo luego se produce una atenuación del ritmo de fondo y en algunos casos podemos ver actividad rítmica y la intermitente frontal en isquemia cerebral difusa también podemos ver los cambios semejantes a los cambios que vemos en isquemia cerebral focal empezando por un enriquecimiento de la actividad theta o alfa un enriquecimiento delta que puede ser rítmico o no rítmico el ritmo de fondo puede entrecerse de forma generalizada se puede ver una disminución de la amplitud a la eficiencia de reactividad y silencio electrocelebral como última consecuencia debemos tener en cuenta que el sistema subcortical a nivel del tacho cerebral no produce ningún tipo de cambios y este es un ejemplo de un paciente que se presenta con un desarrollo agudo de veribilidad del cuerpo izquierdo en el cual podemos observar el enriquecimiento de fondo generalizado pero con clara atenuación de las frecuencias rápidas en el hemisferio derecho comparados al hemisferio izquierdo como vemos aquí en el hemisferio izquierdo vemos una actividad theta en todas las evaluaciones que no está presente en el hemisferio derecho y esta es la tomografía del mismo paciente que muestra en el hemisferio derecho a nivel del hemisferio derecho y este es un esquema que correlaciona los cambios observados en la monofología de bondas en el hemisferio a medida que decrece el flujo sanguíneo cerebral con un flujo sanguíneo cerebral normal tenemos el hemisferio que muestra actividades rápidas y actividad alfa predominante pero cuando el flujo el flujo sanguíneo cerebral empieza a caer a 25 o 25 mililitros cada 100 gramos por minuto empezamos a ver la pérdida de frecuencias rápidas primero y luego un aumento de las frecuencias lentas de las frecuencias fritas cuando el flujo está entre 18 y 25 luego esto se potencia incluso más y vemos frecuencias lentas predominantes cuando el flujo está entre 12 y 18 si el flujo cae a menos de 10 mililitros por 100 gramos por minuto perdemos actividad eléctrica cerebral y este ese filograma muestra eso como al principio vemos unas frecuencias rápidas no tanto rápidas en el rango teta pero luego estas frecuencias se producen una distribución de la amplitud y luego vemos el paso a las frecuencias delta o atenuación de todo el informe pero también isquemia o una distribución del flujo del niño cerebral focal sobre todo puede producir anormalidades de epileptiforme actividad epileptiforme un estudio publicado en el 2017 mostró que la presencia de actividad epileptiforme en el electroencefagograma de pacientes que han sufrido hemorragia se asocia con el desarrollo de vasosfasmes especialmente si la actividad epileptiforme aparece tardíamente y se plantea que la misma también podría contribuir al vasosfasmo con lo cual sería ventajoso su decisión y tratamiento o sea que no solo la ausencia de actividad sino también en algunos casos de hiperactividad como la presencia de actividad epileptiforme puede predecir el desarrollo de isquemia sobre todo en pacientes con hemorragia subarante otra indicación común en pacientes en la UCI es el monitoreo del paciente de isquialopático los pacientes con alteraciones metabólicas agudas son susceptibles al desarrollo de crisis epilepticas principalmente no compulsivas y estas se dan en el 5-25% de los pacientes que se presiden con alteración de la conciencia ciertos patrones encefalográficos pueden sugerir la causa de encefalopatía y el hidroencefalograma también es útil para clasificar el grado de encefalopatía y evaluar su progresión hay escales que clasifican en qué tan severa es la encefalopatía y uno puede guiarse de ellas para saber si el paciente mejora o empeora este es un electroencefalograma de un paciente encefalopático en este caso este encefalograma puede darnos una pista de la etiología de la encefalopatía como vemos tenemos un ritmo de fondo en el tecido generalizado en el rango peta pero también lo que nos llama la atención en este encefalograma es la presencia de esta actividad que tiene la forma de punta onda generalizada casi periódica en algunos momentos y se presenta en el contexto del alentecimiento del ritmo de fondo este patrón puede verse en muchas etiologías la insuficiencia renal puede causar un patrón así en este caso el paciente sufría de toxicidad por un antibiótico usado muy frecuentemente el cegepime que se caracteriza por causar una evotoxicidad sobre todo en pacientes con insuficiencia renal y que genera un patrón muy parecido a este con estas descargas periódicas generalizadas a veces descargas multifocales acá vemos una descarga una actividad que es en el área frontal derecha pero también vemos en el área frontal izquierda acá y esta características de actividad epileptifómica que presenta en muchos lados multifocal se ha visto bastante en pacientes con neurotoxicidad por cegepime o sea que en el encefalograma también puede darmos una pista de que puede estar causando la encefalopatía en el paciente todo en el contexto clínico otra indicación del uso del electroencefalograma es para evaluar pacientes sin que se sospecha muerte cerebrana es una alternativa de estudio auxiliar el paciente debe estar sin farmacos sedativos al momento del estudio y los órdenes de metabolismo o hipotermia deben ser corregidos previo al estudio la inactividad encefalica debe ser confirmada con dos electroencefalogramas realizados en intervalos de 4 horas y con un mínimo de 30 minutos con una grabación de buena calidad y el silencio electrocerebral se define como la falta de actividad encefalica mayor de 2 microvolts a pesar de estímulo auditivo y doloroso cuando usamos una sensibilidad entre 3 y 5 microvolts y sin filtro de menos de 70 Hz y un filtro no más de 0.5 Hz y para ello tenemos que usar un montaje que utilice 8 o más electrocólogos en cuanto a la duración del monitoreo el electroencefalogramas es una técnica que se está usando cada vez más y más para monitorear pacientes en las unidades de cuidados intensivos como saben pero no siempre es claro cuánto debemos monitorear a cada paciente y para aprovechar más esta técnica sin aumentar el uso de la técnica de monitoreo que no nos aporta ningún dato ¿verdad? la sociedad internacional de neurofisiología clínica americana recomienda un monitoreo de 24 horas en pacientes que acaban de tener convulsiones electrográficas o en aquellos que están discontinuando los antiepilépticos para asegurarse de que no recurran crisis si vemos hay estudios que evaluaron el uso de los parogramas en pacientes que habían tenido crisis o que se sospechaba crisis no convulsivas y este es un estudio famoso de Classen que fue publicado en el 2004 que demostró que aquellos pacientes que presentan crisis en el monitoreo o sea ellos evaluaron que pacientes que presentaron crisis durante el monitoreo encefalográficos o sea que seleccionaron esa población y de ellos de los que presentaron crisis el 88% de las crisis se capturaron en las primeras 24 horas de monitoreo otro 5% presentó una crisis en el electroencefalograma entre 24 y 48 horas de conectado y solo un 7% presentó crisis luego de las 48 horas de monitoreo en este estudio el principal factor clínico asociado con la detección tardía de la crisis fue la presencia de coma al momento del monitoreo en el 20% de los pacientes fomatosos se detectó crisis luego de las 24 horas de monitoreo o sea que podríamos decir que en las primeras 24 horas de monitoreo si escuchamos crisis podríamos capturar la crisis en el 88% de los pacientes pero todavía quedaría un 12% de los cuales un 5% se presentaría crisis en la siguiente 24 horas entonces hay otros estudios que además este estudio tomó solo las características clínicas para determinar cuáles pacientes están a más alto riesgo de presentar crisis tardías en el electrocardiograma un estudio publicado hace poco en el cual el doctor Rodríguez es uno de los autores tomaron en cuenta además de las características clínicas del paciente las características encefalográficas que vemos en las primeras horas de monitoreo para calcular el riesgo de que tiene un paciente de presentar convulsiones en las siguientes horas y para determinar qué paciente merece continuar en el ser monitoreado por más tiempo y qué pacientes pueden ser descontinuados más pronto y esta escala se llama 2-HELP-2B y como dijimos el 2-HELP-2B es una herramienta que fue desarrollada para maximizar eficiencia y recursos y simplificar la comunicación con respecto al significado clínico de los resultados del electrocardiograma durante el monitoreo del paciente crítico la herramienta como mencioné anteriormente usa hallazgos epileptogénicos en el electrocardiograma junto con hallazgos clínicos para mejorar la predicción de las crisis en base a la presencia o ausencia de ciertas características clínicas y parográficas se generan recomendaciones en cuanto a la duración del monitoreo en tres grupos de riesgo los pacientes con bajo riesgo tienen un riesgo de crisis de 9 a 5% y una hora de monitoreo sería suficiente los pacientes con riesgo moderado se recomienda un monitoreo de 12 horas luego del cual si no se detectan crisis el riesgo de detectar los monitoreos más prolongados es menos de 5% en pacientes con alto riesgo se recomienda un monitoreo de menos 24 horas luego del cual si no se han detectado crisis el riesgo de desarrollarlas es menos de 5% y los factores que toman en consideración son el factor clínicos si hay sospecha de una crisis previo a conectar el paciente y factores electrocefalográficos si existen patrones que tienen una frecuencia más de 2 Hz si existen anormalidades epiretogénicas en el trazado si existen patrones rítmicos o periódicos y si esos patrones rítmicos y periódicos tienen alguna actividad sobre puesta que le da que le incrementa riesgo de convulsiones o también si existen lo que se llama BERT que son descargas cortas rítmicas que no clasifican como convulsiones pero que acarren un alto riesgo de convulsiones cuando hablamos de la duración de monitoreo en pacientes para detección de isquemia la sociedad americana recomienda monitoreo durante periodo de tiempo en que pacientes están en mayor riesgo de isquemia que sería la hemorragia de subaracnoidea aproximadamente día 3 o sangrado a partir de ese día en los primeros 7 días y otros grupos de isquemia el tiempo óptimo está claramente establecido pero pacientes con ataques químicos transitorios creciendo que se pueden monitorear se recomienda 24 a 48 horas y pacientes después en la tectomía se recomienda 24 horas de monitoreo como conclusiones el electrocefalograma es una herramienta útil en la monitorización del paciente crítico alternativas más sencillas al que se va a la cámara tradicional están siendo investigadas y montajes más fáciles de poner están siendo desarrollados y la duración de monitoreo de monitoreo debe ser determinada en base a características clínicas y electrográficos y contamos actualmente con guías que nos orientan a cuánto debemos monitorear a un paciente basado en las características que el paciente presenta muchas gracias muchas gracias por su atención gracias 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 gracias